El candidato a la presidencia de México por el partido revolucionario institucional PRI Enrique Peña Nieto en su regreso al Distrito Federal se reunió con la Comisión Nacional de Acción Política del Sindicato de Trabajadores de la Educación donde declaró que pretende emprender un nuevo modelo educativo en el que participen todos los maestros para una mejor educación Finalizó diciendo que el 1 de julio será decisivo para el futuro de México a través del voto informado Por el respeto a la vida a Telediario, información actual Estamos listos para superar esta etapa crítica ¡Gracias! ¡Gracias!